Hay personas que hacen exposiciones en público prácticamente improvisadas o preparadas muy poquito. Preparadas muy poquito es, me cojo los dos puntos claves de los que quiero hablar y ya iré viendo. Esa es una tónica bastante general. La otra opción es una persona que dice, no, no, yo me voy a sentar y voy a pensar en determinadas cosas concretas. Entonces, si estás queriendo que algo salga bien, el tiempo que inviertes en la planificación incide decididamente en el éxito que tiene eso. Por lo tanto, el hecho de dar tres o cuatro pinceladas probablemente no sea suficiente si quieres garantizar el éxito desde tu exposición y si lo quieres garantizar necesites pararte a pensar muchas otras cosas. Hay veces en donde el listado de cosas que tienes que preparar es tan extenso que como lo pienses y no lo escribas, quizás no sea suficiente. Habéis dicho el horario, bueno, quizás tengas que planificar a qué hora lo vas a hacer. Porque si tienes que hacer una exposición, pues a la una y media o a las dos menos cuarto, cuando tu jefe o tu compañero o la persona a la que le vas a hablar sabes que tiene que salir a las dos, pues te va a apretar mucho el tiempo. A lo mejor tienes que elegir qué horario le pides a esa persona para hacer exposición y eso es muy relevante. Y cuando hablamos de horario, hablamos también del tiempo, de cuánto tiempo te va a tardar la exposición, de si lo tienes calculado y lo tienes planificado. Esto es uno de los errores más grandes de todas las personas que hacen exposiciones en público, es decir, no, yo me pongo a hablar y ya cuando llegue al final termino. Digo, vale, pero es que eso no es algo planificado. Algo planificado significaría que tú sepas los puntos de los que tienes que hablar y que sepas cuánto tiempo concreto te va a tardar eso. Si luego te hacen preguntas o no te hacen preguntas, se puede extender más o menos. Pero yo mi punto uno de la sesión de hoy, yo sé los minutos que va a tardar. Y yo sé que cuando llegue una hora ya terminada, sé que ese punto tiene que terminar para pasar al siguiente. Entonces, eso es algo que a la hora de hacer exposiciones en público tienes que controlar y tienes que medir mucho. Sobre todo también porque hay veces en donde la gente desconecta de ti porque a veces te extiendes mucho más de lo que los otros esperan. Entonces, el gestionar el tiempo es algo fundamental. Entonces, en tu planificación, a lo mejor quieres conseguir algo de otra persona. Entonces tendrás que planificar qué es lo que le vas a pedir a esa persona. Hay veces en donde dices, no, yo voy y hablo. Bueno, es que a lo mejor es, yo voy, hablo y además tengo que pedirle de manera concreta un compromiso o una respuesta. A lo mejor le tengo que preguntar, ¿qué te ha parecido? No me marcho y digo, pues no lo sé, pues yo he estado ya un ratito hablando, se me ha quedado así con cara de haberme escuchado, pero ha tomado alguna nota y me he ido y ya está, y no sé qué he desaparecido. Pues a lo mejor les tengo que preguntar al final, ¿qué te ha parecido? Para irme con un feedback concreto de los resultados de mi exposición. Y ese qué te ha parecido, no se te tiene que ocurrir de manera improvisada al final. Lo tienes que llevar planificado. Y llevarlo planificado significa que en tus hojas de notas que te guían la exposición, tiene que haber un punto que ponga qué te ha parecido. Y cuando llegues a ese punto, se lo preguntas a la otra persona. Porque hay veces en donde las personas están haciendo exposiciones y se alargan hasta el infinito cuando dices, oye, que ya te he pillado la idea, que tengo cosas que hacer, que te estás enrollando ahí 20.000 veces, 20.000 cosas para explicarme algo que ya le he captado, digo, terminamos, ¿ya? Entonces, el saber dónde vas a terminar también es algo que merece la pena que los metas planificado, que no sea improvisado. Valorar la capacidad que tiene esa persona para llevar a cabo la propuesta que yo le hago. Por ejemplo, vosotros vais a hacer una propuesta concreta para que esa persona la tome en consideración. Yo tengo que ver si esa propuesta es factible y esa persona tiene capacidad y posibilidad de llevar a cabo mi propuesta y está suficientemente justificada. Porque a lo mejor lo que yo le propongo va a tener pegas esa persona, o no es planteable, tengo que adelantarme, por lo tanto, a las pegas que me voy a encontrar por esa persona. A lo mejor mi plan o cuesta mucho dinero, o cuesta mucho recursos humanos, o es muy complicado de llevar a cabo. Y esos peros me los va a poner la persona cuando yo esté hablando. En tu planificación adelantas los peros, porque los peros los puedes saber. ¿Y qué sucede si tú adelantas los peros en una exposición? ¿Qué sucede si tú estás hablando delante de un público y te empiezas a poner pegas y tú, ojo, las tienes planificadas, esas pegas? Y has pensado previamente en la respuesta que vas a dar a esas pegas. Si tú las pegas, piensas en ellas, y cuando te las ponen las respondes inmediatamente, generas una sensación de seguridad total en ti mismo o en ti misma, de confianza y de profesionalidad. Algunos de vosotros tres podéis trasladar a los otros más sensación de inseguridad cuando habláis por vuestra forma de mirar, por vuestra forma de hablar, de titubear a veces. ¿Pero qué sucede si por tu lenguaje no verbal, desde hace años tú sabes que trasladas más inseguridad, pero en la planificación te preparas las pegas que te van a poner? Y cuando te ponen una pega, tú, ya sea con la mirada baja, pero la respondes inmediato. Eso contrarresta mucho tu lenguaje no verbal de inseguridad y genera en ti una imagen de profesionalidad y seguridad. Y eso está en la fase de planificación, no de ejecución. Eso lo haces en casa o lo haces en la oficina, cuando estás pensando de qué quiero hablar y qué cosas me pueden decir. Esto requiere tiempo de tu agenda, pero concluye con una ejecución muy profesional de ese trabajo. Y al final todos sabemos defectos que tenemos en nosotros mismos a la hora de hablar en público, pero esos defectos se pueden contrarrestar en la fase de planificación, que es lo que estamos diciendo. Yo no soy muy bueno hablando en público, pero si soy un muy buen planificador, la fase de ejecución me va a salir muchísimo, muchísimo mejor. De hecho, os voy a plantear una cosa que me gustaría que os acordarais siempre, que es que una exposición tuya que haces tiene éxito antes de hacerla. Tiene o no tiene éxito antes de hacerla, antes de tener a tus escuchantes delante. ¿Por qué? Por el tiempo que has dedicado a la planificación. Yo cuando vine hoy aquí, si me preguntaran o si me dijeran oye, Fernando, que te vaya bien el curso, que te salga muy bien. Y yo digo, no, yo sé que va a salir muy bien. Y ala, 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 ¿cómo que va a salir muy bien? Digo, sí, porque yo lo he planificado muy bien. Digo, entonces tengo garantía de que el curso va a salir bien. Puede haber cosas que gusten un poco más, otras un poco menos, pero el curso en general va a salir bien. ¿Por qué? Porque me he pasado un montón de horas planificando. Es decir, un montón de horas sentado pensando en cosas que pueden surgir, cosas que os pueden servir a vosotros, en llamarte por teléfono para que me hables de tu situación. Es decir, la fase de planificación está bien, ¿eh? Entonces el curso va a salir bien. Cuando yo os digo, ¿habéis traído algo para exponerme? Y decís, no, bueno, alguna idea, entonces no va a salir bien. Cuando hagas la exposición, tienes la garantía de que no va a salir bien. Por más que te esfuerces, por más habilidades, a lo mejor dices, no, esto yo soy ponente internacional. He ido a dar cursos a 24 países. Digo, no, pero es que no va a salir bien porque la fase de planificación no está bien desarrollada. Es necesario dedicar tiempo a la planificación. Yo, según mis cálculos, desde hace 17 años hasta hoy, yo dedico aproximadamente unas 8 horas de planificación por cada hora de impartición. 8 horas de planificación por cada hora de impartición. Eso significa que en un curso como el de hoy, de 8 horas, yo habré dedicado unas 64 o más. Si la planificación vuestra es tomar 4 puntos en un post-it de cosas de las que quieres hablar, eso no es suficiente. Cuando hacéis una exposición en público, tienes que tener muy claro qué quieres conseguir. ¿Cuál es tu objetivo? De hecho, ese es el punto de arranque. Mi objetivo es este. Mi objetivo es perjudir. Mi objetivo es motivar. Mi objetivo es que se lo pasen bien. Mi objetivo es hablar de esto un rato y ya está. Mi objetivo es... Bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Lo tenéis claro cuando vais a hacer una exposición? Este es el sitio al que yo quiero llegar. Mi objetivo es transmitir. ¿Lo sabéis? Y algo que me gustaría también que salierais de aquí con ello es que los elementos tecnológicos fallan siempre. Fallan siempre. Si llevas una idea de apoyarte en algo tecnológico, sea un cañón de proyección, sea un portátil, sea lo que sea, un PowerPoint, te va a fallar. Entonces tienes que llevar un plan B. El plan B puede ser unas fotocopias de tu presentación, el plan B puede ser llevarte con unos apuntes, lo que sea. Estos proyectores de aquí tienen una vida útil, lo que es la lámpara, de unas 3.000 horas. Es decir, la lámpara puede estar encendida 3.000 horas en el uso de 5.000. Yo he visto morirse ya unos 6 o 7. Es decir, he visto la hora 3.000 de 6 o 7 proyectores. Hasta el punto de que ahora casi no llevo nunca PowerPoints. Porque tampoco son muy necesarios a la hora de captar la atención de una audiencia. A veces distrae más un poco el PowerPoint que el uso que le puedes dar. Hacer un estudio de imprevistos. En tu fase de planificación, antes de hablar en público, antes de tener a tu audiencia delante, cuando ya termines de redactar esa planificación de tengo que hablar de este punto, de este punto, de este punto, tienes que dedicar un rato a pensar qué imprevisto puede surgir. Porque la mayor parte de los imprevistos son previsibles. Es decir, hay cosas que pueden pasar que tú puedes pensar que pueden pasar. ¿Qué imprevistos pueden pasar en una exposición tuya? ¿En qué medida para tus exposiciones dedicas un tiempo a pensar en los imprevistos que puedan suceder? ¿Y cómo gestionarlos? ¿Cómo gestionar esos imprevistos? En plan, me puedo quedar en blanco. Pueden venir a buscar a la persona con la que estoy hablando, se distrae y luego yo me distraigo y no sé por dónde iba. ¿Y qué voy a hacer cuando eso pase? Porque eso puede pasar. Pues resulta que cuando él salga, yo voy a tomarme una nota del punto por el que íbamos. Y cuando él vuelva, yo le voy a refrescar el punto por el que íbamos a nivel de gancho. Vale, eso ya es una planificación para esa situación. ¿Lo tienes planificado así? Fantástico. ¿No lo tienes planificado de ninguna manera? Pues es algo que mejora. Y al final, el resultado va a depender de que lo hayas hecho o no lo hayas hecho. No tanto de lo que pasa a lo mejor en esa situación, sino de lo que pase en la planificación previa. Tienes que pararte un ratito a decir qué cosas me han salido bien en la exposición. Qué cosas he podido mejorar. Incluso, se lo puedes plantear a la persona o personas a las que les has hablado. Les queda muy bien y te ayudaría muchísimo a desarrollarte que cada vez que hagas una exposición, siempre les preguntes a las personas con las que has hecho la exposición. Oye, me gustaría que me dijerais alguna cosa que os ha gustado y alguna que mejoraríais de mi manera de exponer. Porque estoy tratando de hacerlo cada vez mejor. Y que la gente te diga, pues mira, me ha gustado esto y creo que tendrías que mejorar esto. Y te lo anotas. Que no os dé vergüenza hacer este punto. Que no os dé corte. Porque de eso, de esta anécdota en concreto, de esta situación en concreto, vas a poder aprender mucho más que en este curso de formación al que estás asistiendo hoy. Vas a poder aprender mucho más de la gente que te ha escuchado, el feedback que te da, que de este curso o de todos los cursos que te den. De hecho, lo más potente a nivel de tu propia formación y desarrollo en cuanto a cómo hacer exposiciones eficaces es justo que le preguntes a tu audiencia qué les ha parecido. Pero nunca con esa frase. Nunca preguntéis Oye, ¿os ha gustado? Porque no vas a encontrar nada útil para ti. La gente te va a sentir con la cabeza o te va a decir Sí, 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 todo muy bien. ¿Qué puedes preguntar entonces? Lo que yo os he dicho ahora, ¿no? Exacto. Dime algo que te ha gustado y dime algo que mejorarías. Así la jueces en vuestras exposiciones. Lo mismo. Como punto final de la exposición. Oye, ¿qué te ha gustado y qué mejorarías de la exposición? Incluso lo podéis plantear como algo humilde para vuestro propio desarrollo personal. Podéis decir Me gustaría ir mejorando cada vez más a la hora de hacer exposiciones. ¿Te importaría decir más una cosa que te haya gustado de la exposición y alguna que mejorarías? Y la siguiente pregunta es la que más hincapié yo haría a la hora de resolver que es ¿cómo puedo hacer que sea interesante? ¿Cómo puedo hacer que lo que yo voy a hacer hablar, a explicar le interese a la otra persona, le motive? Incluso en algunos casos podría decir que sea divertido para esa persona. que disfrute de esta exposición. ¿Te preguntas alguna vez cómo puedo hacer que sea interesante? Tu planificación tiene que estar guiada porque las personas que te escuchen piensan en su cerebro qué interesante. cuando cuando tú metes cosas en tu exposición tiene que ser premeditado para generar esa idea en la cabeza de qué interesante. Otra cosa es que luego lo consigas o no pero por lo menos la intención tienes que tenerla. ¡Suscríbete al canal!